Si no hay contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes loca, a mí me encanta Mami te hagas el mundo, que rico te queda ese pijama Mami que rico te queda pa' ti si esto es rojo que a mí me modela Lájalo del pelo, le doy lo que quiera conmigo está ready, le compro botegas Me quiero perderme en ti, como me pierdo con las piquis Mami tú estás riqui, la más dura de mi sitio Que yo quiero sentir lo que con otras no existen Mami dime que me hiciste, no me iras ni a gente Si no hay contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes loca, a mí me encanta Mami te hagas el mundo, que rico te queda siempre yo Aprovechame, mami flechame, tómame reina lo que quieres Tú te queda bien, le compre las flores Mico más de tres, cinco, no lo las llanes Chica báilame, te ríame, que yo quiero perderme Tú pierdete, te vas a hacer chéreme, reina y yo tu rey Si no hay contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes loca, a mí me encanta Si no hay contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes loca, a mí me encanta No hay contigo amor, yo no quiero a nadie más No hay contigo amor, si no hay contigo amor Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres contigo Ey, dale, ponte conmigo Follow me, doy life for me Yo estoy pa' digas, tú estás olí Mándame tu ritmo, de los cabezos Y te da ritmo de TikTok Conmigo, esa gata se escapó Y en su casa, a mí yo lo noto Porque conmigo la baby esta noche La pasó cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamisición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar No te aceptas la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Y yo tu rapí, gata, tú estás olí Mándame tu ritmo, de los cabezos Y me vestí todo Conmigo, esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote Encima y niéndote Al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Estos días comprando Lo guste, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Los días volando Estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Todas las noches dándote Dándote, tocándote Calentándote Todavía le ponte pa' mí Follow me Tú eres life for me Y tú rapí, gata, tú estás olí Mándame tu ritmo, de los cabezos Y me vestí todo Con mi voz, esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes quiénes, ya tú sabes quiénes son Flow menor, crema jota El más que suena Flow menor, nos vamos matando Y es que todo le voy a contestar El más que no me he visto Te voy a ratar Deja de llevarme a la celula Que si estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Si yo quiero ir contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Que más jota Flow menor Más que suena Llama después de la luna Pa' chingarte bajo la lluvia Ay, me la llama después de la luna Mami, es que como tú no hay ninguna Y te quiero pa' mí Una noche en Miami En la nave vista pa' la luna Hasta vámonos hasta aquí Ni más si tú estás poni' Y el tú si lo mezclas con lean Ando con esquiva, vamos a Medellín Ellas de medalla, culo, son de gym Se me ponen roja porque está ahí en fíjones Dando vueltas por la conde Bella que viene de ponte Mami, dime cuándo y dónde Tu culo me corresponde Lama después de la luna Pa' chingarte bajo la lluvia Mami, ¿por qué tan solida? Dime que lo que tú necesitas Que esta noche momito a buscar Pa' que termine con la tuta moja Que ese cabrón no se puede volarte No me imagino yo al amor hacerte Yo sé que te va a botarte Yo sé que te va a botarte Yo sé que debajo momito a mojarte Que ya nada te va a pasar Conmigo todo va a olvidar La pena que te hicieron mal Baby, ya tú no estás sola No te tienes que preocupar Nadie se controla Saben que tengo mucho cash y cargo todas mis pistolas Ella crees si chambers Ella se toma una biggie C الم tane que baja Ella esta bien freaky Free y freaky nothing Free y freaky nothing Tama mami esto dah easy No te pongas crazy Yo sé que te gusta Toma, toma, toma Ella se toma una biggie Ella está bien freaky Free y freaky nothing Taba bien culo Baby esto está easy No te pongas crazy, yo sé que te gusta, toma, toma, toma. Llama después de la una, chingarte bajo la lluvia. Una noche en Miami, es la nueva vista para la media. Hasta vámonos, hasta que ni más si tú estás por mí. Una noche en Miami te pongas, me toma, toma, toma. Lama, píjale. Yo veo ese tiempo despegando, baby, no era puesta tuya Cuando estemos seguros, si no a mi hijo le digo aleluya Ay, tiene una cara que me notiza No encuentro como la monariza Pa' que no lo vea, pa' que no lo vea, pa' que se brilla Sin brillándolo No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué tú bicheas Se hace la que no quiere, pero si se lo pongo lo que aquea Si el que a tarde queda, ella se la lleva El juguete oscuro pa' que no lo vea Ok Tú te haces la tonta Sé que este flight se te provoca Me gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos un par de copas Por ti yo voy al problema Ese tonto está que quema Ese tonto está que quema En la disco ella se la roba Baby fuma como loca No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer Ya no entiendo por qué Que tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer Veámonos una vez más Pa' que veas como estoy ahora mami Ya sé que me extraña Viniéndome en tu cama Yo conozco tu cuerpo Y como tú te mueves así Sé que no sé amar Pero me lo déjame intentar Te voy a terminar la patrona Le voy a comprar una historia Soy el jefe de sus son Yo no me voy a poner en cabrona La ropa para colecciona Pero verte juguetona Cárgame la cuarentona Si anda conmigo campeona Soy quien se lo está haciendo Ten pelotos mirando del Amazon Mientras su cuerpo con el mío se fusiona Sabes que también soy humilde Aunque tenga diamantes Y un par de tickets Ellos si todos los multipliquen Lo que de mí hablen Cuando me critiquen Si no me explico Vamo' dando a los besao' Vamo' dando a los besao' Vamo' jota' El más que suena' Pa' que sepa' Oye, melones, como haciendo millones On the shit, me pongan esta shit Tú sabes, man Pa' chingarte bajo la lluvia Ay, me llama después de la una Mami, es que como tú no hay ninguna Y te quiero pa' mí Una noche en Miami En la Navidad, Panamé Hasta vámonos hasta aquí Ni más si tú te pones Y tú si lo mezclas con lean Ando con esquiva, muéjame de jean Ellas de medalla, culo, yo en el gym Usted me pone roja porque está ahí en fin Dando vueltas por la con De bella calle en el deporte Mami, dime cuándo y dónde Tu culo me corresponde La madre, pa' de la una Pa' chingarte bajo la lluvia Mami, ¿por qué tan solida? Dime qué es lo que tú necesitas Que esta noche momito a buscar Pa' que termine con la tuta mojada Que ese cabrón no se va a valorarte No me imagino yo al amor de hacerte Yo sé que te va a gustarte Yo sé que te va a gustarte Yo sé que abajo momito a mojarte Que ya nada te va a pasar Conmigo todo va a olvidar La pena que te hicieron mal, baby Ya tú no estás sola No te tienes que preocupar Nadie se controla Saben que tengo mucho cash y cargo todas mis pistolas Ella se toma una biggie Ella está bien friki Friki, friki, to' ná' Friki, friki, to' ná' Mami, esto está easy No te pongas crazy Yo sé que te gusta Toma, toma, toma Ella se toma una biggie Ella está bien friki Friki, friki, to' ná' Está bien culona Y tú, esto está easy No te pongas crazy Yo sé que te gusta Toma, toma, toma Llamas después de la una, sin caerte bajo la lluvia Una noche en Miami, en la Navista Panamé Hasta vámonos de aquí, dime si tú te pones Déjame un bebé tome on pelo the Llamas después de la one Dígale, dale Ale, dale Ale, Ale Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tientala a jugar Que yo quiero contigo y tú quieres contigo Ey, dale, ponte conmigo Follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' digas a tu estolí Mándame tu bimbo de los cabines Y te arrimo de este ticto Conmigo esa gata se escapó Y en su casa nadie lo notó Porque conmigo la baby esta noche la pasó cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamis Te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, te voy a arrastrar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy ratificada, tú estás only Mándame tu bimbo de los cabines Te arrimo de este ticto Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Tú te vas comprando, lo que usted más me está querés Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Los días volando, ya estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Todavía le ponte pa' mí, follow me Tú eres life for me Yo estoy ratificada, tú estás only Mándame tu bimbo de los cabines Al oído y todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes que en él, ya tú sabes que en él Forma, 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 jota El mar que suena Flor Menor, nos vamos atando Si es que todo le voy a ver, ¿dónde estás? Si es que te voy a arrastrar, me vas a llevar a pegar el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Tú y yo en la serena, por la avenida al mar Si yo quiero ir contigo y tú vienes conmigo, dime si se da Tra, 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 tra Yo veo ese tiempo esperando, baby, la respuesta es tuya Cuando estamos seguros, si mami, yo le digo aleluya Tú la llamo que me notizas, la tengo en cuatro cuando la monariza Pa' que no lo vea cuando me se pierda risa, sin prisa No entiendo por qué, que tú no me quieres ver Me deja de responder, si te quiero complacer No entiendo por qué, que tú no me quieres ver Me deja de responder, si te quiero complacer No entiendo por qué tú bicheas Sé que es la que no quiere, pero sí se lo pongo lo que aquea Sé que es que a tarde queda y ella se la llega El juguete oscuro pa' que nadie lo vea Tú estás de la tonta, sé que te fly y se te provoca Me gusta como le quito la ropa, esta noche tomamos un par de ropa Por ti yo voy al problema, ese tonto está que quema En la disco ella se la ropa, en la disco ella se la roba Me ve y fuma como loca No entiendo por qué, que tú no me quieres ver Me deja de responder, si te quiero complacer No entiendo por qué, que tú no me quieres ver Me deja de responder, si te quiero complacer Veámonos una vez más pa' que veas cómo estoy ahora, mami Ya sé que me extraña, ah, 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 ah ah Yo conozco tu cuerpo y cómo tú te mueves así Sé que no sé amar, ah, 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 ah Pero no, no, déjame intentar Ay, ay, ay. Me escucho una patrona, luego el prune de tona, soy el jefe de su song. Si uno me contiene bien cabrona, la ropa para colecciona, el Robert te jugué tono. Cárgame la cuarentona, si anda conmigo campeona, soy quien se la estaciona. Del peloto mirando del Amazonas, mientras su cuerpo con el mío se fusiona. Ya veo que también soy humilde, aunque tenga diamantes y un par de tickets. A ellos si todos los multiplique, lo que de mí hablen cuando me critiquen. Vamos a dando lo pesado, lo mejor está el más que suena, pa' que sepa, ja. Oye, balones, tamo haciendo millones, on the shit, me pongan esta shit. tú sabes, mhm. aquiora, wey, ma, quí. cloros, c**o, lo cinq, ch**o, Lo siento de contigo amor, yo no quiero a nadie mas. Tú nada más tienes loca, a mí me encanta Que te aplaudes un malo Mami te hagas el mundo Qué rico te queda ese pijama Mami qué rico te queda pa' ti si esto rojo Que a mí me modela la jalón del pelo Le doy lo que quiera conmigo esta red y le compro botegas Me quiero perderme en ti Cómo me pierdo con las piquis Má, tú estás rica y la madura de mi sitio Yo quiero sentir lo que con otras no existen Má, dime qué me hiciste, no miras ni de gente Si no es contigo, amor Yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes loca, a mí me encanta Que te aplaudes un malo Mami te hagas el mundo Qué rico te queda ese pijama Aprovechame, maniféchame Tómame, reina, lo que quieres Tú te quedas bien, le compras flores Mico más de tres, cinco, no lo las llanes Chica, báilame, perréame Créame, que yo quiero perderme Tú pierdete, te vas a hacer chévere mi reina Y yo tu rey Si no es contigo, amor Si no es contigo, amor Yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes loca, a mí me encanta Si no es contigo, amor Si no es contigo, amor Que te aplaudes un malo Mami te hagas el mundo Que algo de mierda está en el pijama Y yo tu rey Y yo tu rey Pa' chingarte bajo la lluvia Ay, me llama después de la una Mami, es que como tú no hay ninguna Y te quiero pa' mí Una noche en Miami Es la nave vista pa' la nave Hasta vámonos hasta aquí Dime si tú estás pa' mí Y el tú si no me es la colín Ando con este y vamo' a Medellín Ella es de Medalla o culo' a Shandellín Usted me pone roja porque está ahí en Figunet Dando vueltas por la Conte Bella que viene de Ponce Mami, dime cuándo y dónde Tú culo me corresponde Lama después de la una Pa' chingarte bajo la lluvia Mami, ¿por qué tan solita? Dime qué es lo que tú necesitas Que esta noche Momito a buscar Pa' que termine con la tuta moja Que ese cabrón No sé cómo va a dolarte No me imagino yo al amor hacerte Yo sé que te va a agotarte Yo sé que te va a agotarte Momito a mojarte Que ya nada te va a pasar Conmigo todo va a olvidar La pena que te hicieron mal, baby Ya tú no estás sola No te tienes que preocupar Nadie te controla Saben que tengo mucho Casi cargo todas mis pistolas Ella se toma una piki Ella está bien freaky Freegy, freaky, tona Freegy, freaky, tona Freegy, freaky, tona, mami Esto está easy No te pongas crazy Yo sé que te gusta Toma, toma, toma Ella se toma una piki Ella está bien freaky Freegy, freaky, tona Está bien culo, mami Esto está easy No te pongas crazy Yo sé que te gusta Toma, toma, toma Llama después de la una Chingarte bajo la lluvia Una noche en Miami Es la Navidad, Paname Hasta vámonos hasta aquí Dime si tú estás por mí En la debris Dime si tú estás por mí Ahí vas ya desde la untá völlig Te deja rápido Ya contacto de la antigua Un buen momento Caño como para aquí Tenemos que bajar Mami se siento lejos de mi amor ¿Dónde estás? Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu ritmo, de los calles Y te da ritmo de TikTok Todo conmigo, esa gata se escapó Yo en su casa, nena, yo lo noto Que conmigo la baby esta noche La pasó cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamisición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Te lo dejas llevar, no te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu ritmo, a ver lo que deseamos Y me vestíto, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote A los oídos y viéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Estos ya comprando, los gustes, mamita quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, los días volando Estos ya están solo tú prefieres Venirán un chance pa' guayarte Allá abajo enlojarte Todas las partes Todas las noches dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu ritmo, a ver lo que deseamos El ticto, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes que en él, ya tú sabes que en el con Flow menor, crema jota El más que suena Flow menor, vamo' matando Que todo le voy a dar, ¿dónde estás? Que me gusta Te voy a arrasar, me llevan a pagar el celular Que si estás conmigo, no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Dijo que lo vi contigo y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Yo veo ese tiempo despegando Baby, no lo cuesta tuya Cuando estamos seguros, si no a mi hijo le digo Aleluya Tengo una gata de menorita 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 Pa' que no lo vea Tengo una gata de menorita 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 Hablin' cuando me critiquen Vamo' matando a los besao' Limo' J El más que suena Pa' que sepa Oye Melones Vamo' haciendo millones On the shit No pongan esta shit Tú sabes M-m-m Si lo hago a ti, mi amor Yo no quiero a nadie más Tú no me tienes loca A mí me encanta Que te proje su mano Mami, te casé el mundo Qué rico te queda ese pijama Mami, qué rico te queda pa' ti si esto rojo Que a mí me modela la jalo del pelo Le doy lo que quiera conmigo esta red y le compro botegas Me quiero volver demente Cómo me pierdo con la piqui Más tú estás riqui La madura de mi sica Y yo quiero sentir que con otra no existen, ma dime que me hiciste, no me irás, no me digiste. Si no es contigo, mamá, yo no quiero a nadie más, tú nada más tienes lo que a mí me encanta. Yo te hablaba de ese mono, mami te hagas el mono, que rico te quieres siempre yo. Aprovechame, no reflechame, tómame reina, haz lo que quieres, tú te quedas bien, le compré las flores. Me hizo más de tres, cinco, no lo las chantes. Chica, bóilame, perréame, que yo quiero perderme, tú pierdete, te vas a hacer. Si eres mi reina y yo tu rey. Si no es contigo, amor, yo no quiero a nadie más, tú nada más tienes lo que a mí me encanta. Si no es contigo, amor, yo no quiero a nadie más, tú nada más tienes lo que a mí me encanta. Si no es contigo, amor, yo no quiero a nadie más, tú nada más tienes lo que a mí me encanta. Si no es contigo, amor, yo no quiero a nadie más, tú nada más tienes lo que a mí me encanta. Si no es contigo, amor, yo no quiero a nadie más, tú nada más tienes lo que a mí me encanta. Si no es contigo, amor, yo no quiero a nadie más, tú nada más tienes lo que a mí me encanta. Si no es contigo, amor, yo no quiero a nadie más, tú nada más tienes lo que a mí me encanta. Si no es contigo, amor, yo no quiero a nadie más, tú nada más tienes lo que a mí me encanta. Si no es contigo, amor, yo no quiero a nadie más, tú nada más tienes lo que a mí me encanta. No quiero olvidar la pena que te hicieron mal, baby, ya tú no estás sola, no te tienes que preocupar, nadie te controla, saben que tengo mucho, casi cargo todas mis pistolas. Ella se toma una biggie, ella está bien freaky, 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 tú nada, freaky, freaky, tú nada, mami, esto está easy, no te pongas crazy, yo sé que te gusta, toma, toma, toma. Ella se toma una biggie, ella está bien freaky, 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 tú nada, está bien culo, nada, mami, esto está easy, no te pongas crazy, yo sé que te gusta, toma, toma, toma. Llama después de la una, chingarte bajo la lluvia. Una noche en Miami, es la noche vista, Panamé, hasta vámonos, hasta que, ni más si tú estás por mí. Una noche en Miami y no te 맞는 y no te meter. Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Ven atenta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte conmigo Follow me, do you like for me Yo estoy pa' ti, gata, tú estás olí Mándame tú y mueve lo que dice Te da el ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, a mí yo lo noto Que conmigo la baby esta noche La pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamá en mi sesión Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Debe de esta jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, do you like for me Yo tú, rapi, gata, tú estás olí Mándame tú y mueve lo que desea Salmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima hiniéndote Al oído gimeándome Y yo la sigo enamorando y regalando Tú te vas comprando Lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Los días volando Estás sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte I am a homo, heart Toda la parte Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, do you like for me Yo tú, rapi, gata, tú estás olí Mándame tú y mueve lo que desea 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 El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Ay, son Flow Manor, crema jota El más que suena Flow Menor Vamo' matando Brrrr Que esto le voy a ¿Dónde están? Te voy a arrastar Te voy a arrastar Déjate llevar a pagar celula Que si estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la verde al mar Digo que lo vi contigo Y tú que eres conmigo Dime si se da Dime si es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta vámonos. Gracias. Mami que rico te queda. Gracias. Mami. Gracias. Mami. Gracias. Mami. Mami. Mami.